Uncharted 4 se retrasa Vamos a empezar con las buenas noticias. Uncharted 4, el desenlace del ladrón, está en los últimos estadios de producción y parece que Nathan Drake va cogiendo la forma que os habíamos prometido. Las malas noticias es que necesitamos un poco más de tiempo para terminar del todo el juego y que cumpla con nuestros estándares y la visión que tenemos de él. Vayamos al grano. Uncharted 4, el desenlace del ladrón, tiene nueva fecha de lanzamiento en la región PAL y es el 27 de abril de 2016. En Reino Unido será el 29 de abril. Es nuestro Uncharted más grande y el equipo ha estado trabajando increíblemente duro para enfrentarse al desafío de cerrar el desarrollo del juego de forma puntual. En cualquier caso, a medida que nos hemos ido acercando a las fechas límite y comenzamos a ir cerrando los niveles del juego, nos dimos cuenta de que muchas secuencias clave necesitaban recursos adicionales para llevarlas a la meta. Después de considerar cuidadosamente todas nuestras opciones, decidimos alargar nuestros planes para asegurarnos de que conseguíamos pulir unos cuantos detalles antes de presentar nuestro Goal Master, tu versión oro definitiva. No ha sido una decisión sencilla retrasar la fecha del lanzamiento y no lo haríamos si no creyéramos de corazón que es lo mejor para el juego. Esperamos que vosotros, nuestros más fieles seguidores, aceptéis nuestras más sinceras disculpas. Sabemos que muchos de vosotros esperáis pacientemente el capítulo final de Nathan Drake y ahora os pedimos humildemente que esperéis un poco más. Bueno, pues estas son las palabras que ha dejado en el blog de PlayStation Nail Druckmann. Y, hombre, siendo Naughty Dog, sí le doy cierta credibilidad. Pero, bueno, me estoy empezando ya a hartar un poco este nuevo sistema de anunciar, de poner fechas a títulos que luego no se pueden cumplir. No sé exactamente si se hace con afán de publicitarse de una manera, bueno, digamos, gratuita, entre comillas. Pero realmente yo creo que queda absolutamente feo esto de tener que estar retrasando las cosas. O sea, si pones una fecha, la pones y si no, no la ves.